¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién lidera el campeonato? Guerra dio guerra y tuvo la victoria. Y sigue siendo mejor que el padre, mejor que Ángel. Lo vemos, dale. Más fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. En marcha la décima final del año, la carrera más austral de todo el campeonato en Río Gallegos. Largaba la clase 2. Romero, Bañera, Colombo, Russel, D'Amico ocupaban las dos primeras líneas y atrás venía el grueso del pelotón. Que en algún momento iba a empezar a friccionarse, a rasparse como Pernia lo hacía con D'Amico. Y quedaba regalado Mariano. Fíjense cómo lo iban esquivando afortunadamente por un lado y por otro. Porque había quedado lateralmente y del lado del piloto. Un golpe hubiera sido tremendo. Luciano Bossio lo tocaba a Daniel Bassi en el ingreso a la recta principal. Después se terminaría también abandonando el propio Bossio. Peleaban por el cuarto lugar dos hombres importantes del campeonato. Con Matías Machuca. Mientras el tucumano Lucas Mohamed avanzaba de lo lindo, lo pasaba a Machuca y ya saltaba a la cuarta colocación. Poco después iba a terminar abandonando Lucas Colombo Russel. Que venía de ganar en San Jorge en el TC 2000 el domingo pasado. Y acá terminaba con una gran frustración. Ganaba de punta a punta Damián Romero. Segundo era Baniera. Tercero Herrera. Cuarto Mohamed. Quinto Machuca. Y sexto Maxi Fontana. De Machuca Herrera y dos puntos a Romero nueve en el campeonato. A falta de dos carreras todo está muy apretado. Pudimos sumar muchos puntos para esta carrera. Teníamos que venir a hacer una buena carrera acá para poder prendernos en el campeonato. Gracias a Dios lo pudimos hacer. Así que estamos muy contentos. Tengo un auto que funciona realmente muy bien. Un equipo excelente. Así que vamos a ser protagonistas de cada fin de año y le vamos a dar pelea. Ya vamos a afrontar las últimas dos competencias con otra expectativa. Vamos a tener que sumar. Ir un poco con la calculadora. Así que yo creo que vamos a funcionar muy bien y vamos a ser protagonistas y vamos a pelear el campeonato. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Guerra, Martín, Persia, Sánchez, Guarnaccia y Chiaverano largaban en las tres primeras filas en la final del Top Race Series. Categoría en la que Lucas Guerra dominó todo lo que hubo en la que Lucas Guerra dominó todo lo que hubo en juego. Ganó la clasificación, la carrera clasificatoria y se quedó en esta final que estamos observando de punta a punta también con el triunfo. Pero sin dudas el gran negocio y en función del campeonato lo hizo el sanjuanino Henry Martin que pareció conformarse con el segundo puesto a sabiendas de lo que venía produciendo cada uno de sus rivales más directos en la lucha por el certamen como lo son Humberto Krujoski, el correntino que defiende el uno y el jovencito Diego Azar. Sánchez se golpeó fuerte contra el paredón producto de que se desprendió una goma y no pudo evitar el impacto, por eso la carrera en algún momento estuvo neutralizada, pero nada hizo mella en la victoria de Lucas Guerra. Henry Martin terminó segundo, tercero Persia, cuarto Flaque en buena recuperación, quinto Lucas Valle, más atrás Castellano, Pires, Pasión y Lucero y Oscar Conta completaron los 10 mejores puestos. De Martin a Krujoski ahora y a falta de solo dos carreras hay 42 puntos de diferencia, tercero está Azar a 55, todo a pedir del sanjuanino que busca una nueva corona a nivel nacional. La victoria para Lucas Guerra, el hijo de Ángel en Top Race Series. La última final en Mendoza, el turismo carretera se prepara para la segunda fecha de la Copa de Oro. ¿Qué puede pasar? Una lámina doble imperdible y mucho más. Campeones, reservala, se agota. Momento AIMG, distribuidor oficial de KIN Filtros, el filtro que optimiza tu performance, presenta la mejor performance del fin de semana que es para él, para Tom. Tom Sykes, que se adjudicó las dos carreras, la del día sábado y la del día domingo, tercero y segundo terminó Jim Laberti, de esta manera Tom Sykes prácticamente es campeón, hay 50 puntos en juego, 35 es la diferencia, se define la próxima fecha en la última. Tercer doblete que hace en el año, tercer doblete. Les recordamos que los filtros KIN mejoran tu rendimiento por su diseño de microfibras de algodón, el único filtro, lavable cada 50.000 kilómetros. Y ahora vemos el doblete de nuevo. Vale. AIMG, distribuidor oficial de filtros, KIN, presenta... Tom Sykes con Kawasaki ganó las dos carreras en Magni Courses y ahora, cuando solo queda la fecha doble de Jerez, el británico sacó una ventaja de 37 y 38 puntos sobre Eugène Laverty y Siloain Wintoli, respectivamente. En la primera competencia, Sykes salió a fondo, perseguido por Wintoli y Laverty, justamente sus dos grandes rivales en la lucha por el título. En la décima vuelta, el piloto de Kawasaki ya llevaba una ventaja de casi dos segundos sobre ellos, quienes con sus Aprilia nada podían hacer para recortarle la diferencia. En esta manga, Tony Elias sufrió una caída cuando luchaba con el francés Vincent Philippe. Y en la vuelta 20 se sacó la bandera roja y todo se terminó abruptamente, por lo que la victoria fue para Sykes sin problemas delante de Wintoli y Laverty. En la segunda manga, todo fue muy similar a la primera, si bien en esta, tras realizar unos cambios en su Kawasaki, Sykes fue todavía más inalcanzable y ganó de forma más contundente. Lo mejor de la carrera estuvo en la lucha tremenda entre los dos compañeros de equipo de Aprilia, Wintoli y Laverty, que se pasaron y se pasaron una y otra vez. De hecho, la pelea provocó que se cayeran en la misma curva en la última vuelta, lo que suponía podía acelerar la coronación de Sykes en ese mismo momento, pero una nueva bandera roja hizo que se contabilizase la vuelta anterior y ambos pudieron zafar. Es más, Wintoli y Laverty regresaron a boxes y terminaron segundo y tercero respectivamente. Increíble, increíble, fíjese lo que sucedió, se caen ambos, parecía que ya el campeonato estaba definido, pero aparece la bandera roja y gracias a eso aún se mantiene vivo el Mundial, aunque Sykes, claro, ha dado un paso enorme para lograr el campeonato 2013. Sykes, Laverty, Wintoli, Yugliano, Chas Davis y Vincent Philippe, los seis primeros en esta segunda manga en Francia.